¿Cuál es el momento para recapitular dónde llegamos, lo que nos encontramos, lo que estamos haciendo? Transmitírselo a la gente, que sepa un poco qué es lo que queremos y qué es lo que hemos logrado. Porque nosotros llegamos hace algunos meses en un equipo con una situación muy complicada a nivel administrativo, a nivel planificación, a nivel estructural, con unas carencias importantes y con una situación muy apremiante en cuestión con la plantilla, con pagos, con embargos, con muchas situaciones muy complicadas para el club. Logramos revertir la situación y creo que a veces es bueno ponerse a pensar de dónde venimos, qué queremos y a dónde vamos para que tampoco perdamos el rumbo todos y que seamos sensatos. Era un equipo que no teníamos ni gimnasio para competir con la élite y bueno, se empezó haciendo un gimnasio, se empezó a remodelar el área de los vestuarios, el área de la sala de prensa, los palcos. Se logró mejorar un poco el mantenimiento del campo y de los campos de entrenamiento. Se logró, creo que hemos logrado también en estos tiempos, a estas alturas, tener una mucha mejor relación con la gente de las autoridades. Hay un trato ya mucho más cercano porque también es normal que cuando llega gente de fuera, pues que no sepan quién eres y entablar estas relaciones no ha sido rápido ni fácil. Pero bueno, creo que hoy estamos en un muy buen momento en esa situación. Creo que poco a poco el tejido empresarial de Toledo confía un poco más en el club. Estamos en una industria que es muy importante los resultados, pero bueno, más allá de los resultados y que a nosotros nos gustaría que al club se le tuviera mucha confianza, más allá de los resultados, que todos queremos siempre estar arriba. Y por ese lado sí tuvimos mucha suerte en el que los primeros dos torneos calificamos al playoff, con unas muy buenas sensaciones, eso ayudó. Pero hemos generado mucha estabilidad, hemos generado paz y hemos generado confianza. Completamente convencidos de lo que estamos haciendo, el cuerpo técnico nos ha llevado a dos play-offs seguidos, que esto en la segunda vez es complicadísimo. Ahora hubo muchos cambios y estoy convencido en esta plantilla, más que nunca. Creo que vamos a revertir, los chicos se están matando por revertir la situación. Lo vamos a conseguir todos unidos, es tiempo de hacer autocrítica, de redoblar esfuerzos. Pero te digo, estamos más convencidos que nunca de que esto lo vamos a revertir y confiamos igual o más que en ellos porque ya los conocemos y sabemos lo que se están matando por revertir la situación. Entonces juntos vamos a salir reforzados de esto y vamos a sacar muy buenas conclusiones. Ahora, si unos días anunciamos la salida del ADN del Toledo, lo que es el ideal o lo que queremos construir para que los jugadores sepan la camiseta que están defendiendo, en donde está la pasión, el orgullo y el coraje, que es lo que vamos a respetar y a perseverar siempre para que siempre en este club haya eso, que la gente se deje la piel y se deje la vida por este equipo. Anunciamos ahora un acuerdo con la televisora, una de las más importantes del mercado latino de Estados Unidos, como es Univision, que eso es una repercusión para el club increíble. Es algo que nunca había pasado en la segunda B y que estamos dando esos pasos. Entonces, bueno, es un momento para recapitular, para saber que estamos muy bien, para saber que vamos por el buen camino, que queda mucho por hacer, que se sigue confiando en que esto es un proyecto ambicioso y de futuro increíble y que seguimos confiando en todos y cada uno de los que están y que es importante que todos sumemos, estemos muy unidos y que respetemos eso, la pasión, el orgullo, el coraje y la identidad del Toledo, porque esto no ha hecho más que empezar. Seguimos siendo los mismos, creemos en todos como desde el primer día y en las malas rachas lo único que hay que hacer es trabajar el doble, unirse, sumar esfuerzos, porque no es tiempo ni de lamentarse ni de echar culpas para nada, al contrario, es hacernos más fuertes, salir reforzados de esto y ponernos a trabajar el doble, no pasa nada. Si nos ponemos a ver lo que era, con lo que es ahora y con el futuro que tenemos, con las alianzas que estamos teniendo, con la confianza que poco a poco empieza a generar el club en las administraciones locales, con el tejido empresarial, que creo que también poco a poco vamos ganando terreno en eso, que ya vino la selección española sub-21, en fin, que en poco tiempo uno echa la vista atrás y se han hecho muchas cosas, que nunca nada es suficiente y que queremos ir siempre para adelante y que hay muchas balanzas o muchas cosas que quieres que todo esté bien, es muy complicado equilibrarlas todas. Tenemos un juvenil en división de honor, estamos haciendo la fundación del club, queremos hacer muchas cosas, ya están las becas ahí, estamos trabajando en un programa de aumentar la fundación para que el club tenga esa parte de fútbol cantera, por así decirlo, en buscar terrenos para que la escuela se expanda, pero hay muchas cosas por hacer en donde no puedes ir mucho más rápido porque al final lo que no podemos hacer es endeudar al club, tenemos que hacer un proyecto sustentable y que dure muchos años porque es un proyecto que queremos cuidar y que queremos que sea un proyecto de vida para la ciudad, que no hagamos lo mismo que hacen todo el mundo, que va a golpe de talonario y cuando las cosas mal salen huyendo.